Muy bien, muy bien. Veamos ahora lo que viene a ser un desplazamiento vertical. Y para ello debemos tomar en cuenta que el valor ahora asociado a una sumatoria o de repente si se le resta ese valor, tendría que ser simplemente no a la variable, sino a la función en sí. ¿Cómo es eso ahora? Veamos cómo para que lo comprendas. Entonces, tenemos acá la gráfica de una función, que sea una función que se ha dibujado en el plano perfeccionado, x y y. ¿Estamos de acuerdo con ello? Acá está bien. Esta es la función, obviamente que puede tomar diferentes formas. Vamos a ponerla así. Esta es la función. Conocida como f de x. Ahora, dicha función va a poderse desplazar de acuerdo al valor que tú le alegres a dicha función. Tomando en cuenta que yo voy a agregarle un valor que sea b, y ese b tiene que ser mayor que cero, o sea positivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, iremos nosotros a lo siguiente. Mira, mira acá va a ir. Si nosotros planteamos una forma de poder desplazar, una forma de cómo lograr el desplazamiento, entonces lo vamos a conseguir, pero esto es debido al valor que se le agregue o se le agregue con respecto a b. A ver, veamos el primer paso. Veamos cuando nosotros vamos a agregarle un valor b a la función. ¿Qué pasaría entonces con dicha función si yo le agrego un valor b? Bueno, simplemente lo que va a pasar es que dicha función se elevaría, o sea, estaríamos hablando de esto. Esta es la función f de x más b. Y observamos que el valor b es el que se coloca en esta parte, o sea, se está elevando el valor b. Ahora por ahí me dice un profesor, y si ahora se le resta ese valor b, bueno, vamos a ver qué pasaría si se le resta ese valor b. Bueno, vamos a tenerlo un poquito mejor por acá la gráfica, pero más o menos por ahí. Ahora lo que hacemos es restar a la función un valor b, y veremos qué es lo que pasaría en este caso. ¿Qué es lo que pasa, profesor, si restamos un valor b? Bueno, observado que ahora este estaría abajo. O sea, esta función nada sería la función f de x menos b. O sea, ya te diste cuenta tú de que cada vez que tú le sumes un valor a la función, o sea, un valor b, pero obviamente b positivo, entonces la función subiría. Y si yo le resto ese valor b a la función, la función tendría que bajar desde su estado inicial, tal y como lo estamos observando. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Y bueno, por acá tienes unos cuantos ejercicios muy bonitos, los cuales obviamente tú lo vas a poder hacer. ¿Está bien? Yo confío en sí, yo sé que tú vas a mostrarle maravillas. Muy bien. Muy bien.